Todo este tributo para esta zona sagrada que es este pueblo viejo. Me voy a poner las manos así y lo llenamos de nuestros mejores deseos y nuestro profundo respeto por nuestros antepasados. Luego igualmente le damos un soplo de vida y con toda reverencia lo vamos a ofrendar a la Pachamama, al caipacha. Adelante. Pachamama. ¡Suscríbete! Ok, este, vamos, este, la, la, como decía este, Genara que hoy día es este, 22, el día de luna llena, entonces las damas se van a encargar de hacer el cubrimiento de todo lo que es la ofrenda. Adelante. Adelante decide nuestros destinos y gobierna todo, ¿no? Ajá, ahí las damas, ahí, 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 ahí está, esta amiga también va a ofrecer, un ratito ayer, también ha traído ella, muy aparte, muy especial. Sí, para compartir, ya está. Sí, para compartir, ¿la damas? Sí, 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 va a tapar ya, va a tapar. Pero primero, no, que no lo aplaste, no vamos a ponerle algo para que, pero un ratito ayer.